¡Hola! Estás en Emilius VGS. Parece que este año será el año de la consolidación de las tecnologías que vivimos lejanas. Por eso en este video haré unas predicciones sobre el mundo XR 2022. Por ejemplo, podemos hablar sobre la posible consolidación de los smart glasses de regla aumentada. Además, ¿podrá ser posible la masificación de la regla virtual? ¿Emilius VGS llegará a los 20.000 suscriptores? ¿Podré trabajar al 100% de la regla aumentada? ¿Le darás like a este video? Todas estas incógnitas las vamos a descifrar en este video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Los smart glasses de regla aumentada estarán dando su salto en el mercado de las realidades extendidas. Esto ya ha ido ocurriendo de a pocos. Primero por los espectacles 2021 de Snapchat. Luego han aparecido más propuestas interesantes como Oppo Air Glass. En Real Light. Cusits con productos más cercanos al público general. Y lo mismo ha hecho Rocket. Y no dejemos de lado a TCL y por supuesto a Xiaomi con sus anunciados smart glasses. Si bien vemos mucho marketing alrededor, estoy seguro que se comenzará a usar de manera constante. La regla aumentada se abre paso dentro de un mercado que busca soluciones innovadoras y útiles. Y obviamente, proyectar información en tiempo real es un gran proceso. ¿Cuál te gustaría comprar? Yo me animo por todos. El año pasado apareció HTC Vive Flow generando mucho interés. En principio había muchas dudas sobre si llegaría a calar en el mercado. Pero poco a poco se ha visto como unos lentes de uso casual para relajarse viendo la realidad virtual. Sus especificaciones no son consideradas de gama alta, pero son suficientes para cumplir su cometido. Que es vivir experiencias de buena calidad. Este fue el primer equipo de este tipo. Los ultraligeros casuales están para quedarse. Pues luego apareció Lynx R1, un diseño increíble y una capacidad potente para experimentar la realidad virtual y también la realidad aumentada. Este es un proceso que ha gustado a muchos programadores. También apareció una subsidiaria de Panasonic anunciando que su lente Meganex saldrá a la luz. Y este es un lente compacto con micro LEDs para lograr una mejor resolución visual. En el año podrían aparecer más lentes de este tipo. La pregunta sería, ¿aguantará este nuevo mercado para tantos productos o es que en verdad aún existe mucho por crecer? Por cierto, toda esta información la encontrarás en mi página web, emiliusbgs.com Que en Navidad MetaQuest haya sido uno de los productos más vendidos en Estados Unidos, además de ser la app más descargada, no es algo casual. En realidad, existe toda una tendencia y un trabajo duro para conseguir este fenómeno. MetaQuest ha logrado ser el producto bandera de la realidad virtual y con ello tiene un gran peso en sus hombros, que es mantener vivo el interés del usuario final por experimentar el VR. Si uno se pone a analizar lo que fue en sus inicios y lo que ahora soporta MetaQuest, podrá entender el gran gancho que son los juegos. Y cada vez vemos juegos de buena calidad, que podrán alcanzar quizá los AAA en un futuro cercano. Los juegos como centro de experiencia VR es un buen enfoque, pero será necesario algo más en el futuro. Por eso, MetaQuest no ha perdido de vista la visión empresarial para conectar pantallas, teclados y así trabajar a distancia gracias a Infinity Office. Este año se lanzarán mucho más juegos y experiencias, posiblemente en la región llegarán interesantes propuestas de precios. Además, no olvides que Meta busca alianzas con retailers para expandir su territorio. Pues no es el único visor, pues PlayStation VR 2 y otros headsets de gran calidad están publicando nuevos visores con especificaciones más potentes, como por ejemplo la resolución, el procesador y por supuesto, teniendo el hand tracking y el eye tracking como elementos para interactuar naturalmente. De hecho, estos dos trackings serán el futuro de la realidad virtual. Los airrealistas, multiplataforma, pero sobre todo con piernas. Sí, los avatares estarán muy presentes en cada interacción que realicemos en el mundo virtual. Ya se han anunciado constantemente en Horizon Worlds, en cada metaverso que se menciona, como por ejemplo, en el Microsoft Mesh. Y claro, siempre han estado presentes en muchas interacciones digitales. Solo que recién se le pone el enfoque de ser la extensión de nuestra personalidad e identidad. Para darle mayor detalle, la empresa detrás de Ready Player Me, la plataforma abierta para crear avatares, ha cerrado una ronda de financiación de 13 millones de dólares. Mucho ojo con esto. Por cierto, tengo tutoriales sobre cómo crear tus avatars con Ready Player Me. Luego de la noticia de Meta sobre el anuncio de su metaverso, existen muchas voces preguntándose si será un ecosistema cerrado y centralizado. Es una duda muy válida, pues se espera que el verdadero metaverso llegue a ser un lugar descentralizado y sobre todo libre. Es decir, que no dependa de un headset exclusivo de una marca, solo para empezar. En la era donde se comenzará a digitalizar casi todas las experiencias, el metaverso es un camino natural para la interacción humana. Por eso entraremos a dicho metaverso para reunirnos por trabajo o para asistir a algún evento. Además, no olvidemos que esto también generará jugosos ingresos. En Forbes apareció una noticia que me llamó la atención. El metaverso es una oportunidad de ingresos de un billón de dólares. Esto debido a la tecnología que está detrás, al trasfondo de obtener una propiedad en el metaverso y claro, al hype que rodea toda esta tecnología. ¿Te imaginas hace unos años trabajar totalmente dentro de un metaverso? Recuerda que el metaverso no es de meta exclusivamente y como tal, existen diferentes iniciativas relacionadas a las criptomonedas, a los juegos, a la interacción en conciertos y actividades recreativas. Hay un sinfín de experiencias por probar y este 2022 definitivamente se verá una consolidación de aquellas alternativas serias y que busquen hacer algo potente e interesante. ¿Y qué te parecieron estas predicciones? ¿Se cumplirán? Bueno, al menos yo sé que tú le has dado like a este video, ¿verdad? Si te ha gustado este video, dale like y comenta. Me gustaría saber tu opinión y así abrimos debate. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal!